Es que, es que, es que esta frase me recalca en mi corazón, es que en este mundo no hay amigos y no será que tú te has equivocado en el momento de la escogencia de tu amistad porque a mí me ha ido bien con mis amigos Los amigos son seres que uno tiene que apreciar en un momento dado Los amigos existen, sí existen, pero tú tienes que hacer cosas buenas con tus amigos para que ellos también estén a tu lado en un momento dado ¿Por qué? Porque lo que yo siembro, lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar Por eso yo he escuchado y a mí me suena y me dicen Amigos no hay, claro que sí ¿Cuál es tu escogencia? ¿Has escogido tú con esos amigos que han sido tan malos que has dicho esa palabra? Si tú escoge bien tus amistades, nada, nada te va a salir mal porque los amigos están con una de las buenas y en las malas, señores Momentos de sabiduría con el profesor Eno González ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!